Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues por fin, en la quinta jornada, ganó el Sevilla. Ganó al español por dos goles a tres en un partido realmente agónico, pero por fin suma sus primeros tres puntos en el casillero. Gran partido de José Ángel Caramona y quizás pueda ser ese lateral que tanto ansia. La afición, ¿no? Y ha estado realmente cumbre, marcando dos goles. El primero de Coco Lamela a los 50 segundos de partido. Lástima que luego puede emborronar a su actuación con la expulsión. Por lo tanto, una baja importante de cara al próximo partido. Por fin el Sevilla mostró ese carácter, ese carácter que tanto se echaba en falta, no se arrugó a pesar de encajar ese penalti, que yo creo que no fue penalti, y luego posteriormente el segundo gol, un fallo ahí en los desajustes defensivos, un fallo de Bono que no pudo atrapar el balón. Pero yo creo que gracias a Isco, gracias al centro del campo, yo creo que el Sevilla encontró la calma necesaria para poder aguantar de manera agónica el resultado y finalmente firmar ese 2-3 y esos tres puntos que yo creo que al equipo le deben dar mucha confianza de cara a los próximos compromisos y sobre todo tranquilizar el entorno, que yo creo que ha habido demasiada crispación, demasiada alarma, cuando solo se han disputado 5 jornadas. Es decir, los puntos que se han perdido hasta ahora, yo creo que no es insalvable de cara al final de temporada, porque esto no es como empieza, esto es como acaba. Evidentemente, el equipo está muy lejos de su mejor nivel, de ese equipo que transmitía seguridad defensiva y que obtenía muy buenos resultados, aunque el juego no fuera precisamente brillante. Pero yo creo que esta victoria al equipo le debe dar mucha confianza, le debe dar mucha confianza, es fundamental que los delanteros, por ejemplo en Nesiri, vamos a ver cómo se desenvuelve Kasper en Dolber y bueno, la mela cuando vuelva pues que tenga esa seguridad goleadora. Por lo tanto, este es el camino a seguir y yo espero que Lopetegui siga en esta línea y ya pues esos malos augurios se expanden definitivamente. Así que, ¡Viva el Sevilla! Gracias.